Una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? ¿Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad? ¿Que eres un regalo para el mundo por ser tú? Y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a un episodio más de Universo Sorpréndeme. Y hoy quisiera que todos abriéramos el espacio para reconocer cada vez más cómo el universo nos respalda. Y esto puede sonar muy hippie, pero genuinamente cuando estás conectado, conectada contigo, con tu ser, con tu esencia. Y justo hablaba eso en un live hace poco, cuando yo hace poco tuve un evento de burnout súper fuerte. Y cuando tienes burnout de pronto estás pensando, ¡idioteses! Y además, como que tu perspectiva hacia la vida es muy oscura. Y bueno, el caso es que yo tuve que restaurar, regular mi sistema nervioso de formas muy sencillas. Nada fuera del otro mundo como tomar baños de sol, mi regaderazo de agua fría en la mañana, respirando, etc. Y ahí me di cuenta que las veces en las que yo creía que el universo no me respaldaba o que las cosas estaban complicando, no era porque no me estaba respaldando. Era porque yo estaba en un estado de estrés muy grande. Estaba en un estado de prisa, estaba en un estado de supervivencia. Y por lo tanto no podía relajarme ante las posibilidades y poder recibir, y recibir ese respaldo del universo. Y acuérdense que todos en la vida tenemos situaciones que son obstáculos, que son situaciones que sacan esa fortaleza en nosotros. Y cuando las estamos viviendo, igual y nuestro panorama es muy, pues podrías decirse, negativo. Y lo que hace que tú puedas mover y trascender eso es la perspectiva con la que tú estás viendo eso. Pero tu perspectiva también se va a derivar, acuérdense, de su mundo interno. Y su mundo interno lo pueden conectar de varias formas. Uno, como les digo, es cuando tú restauras tu sistema nervioso. Sobre todo en esta realidad que es como hasta de presumir de es que no dormí toda la noche porque me la pasé trabajando. Y llevo no sé cuántos años y sin descanso. Y cuando te das cuenta cómo vamos nosotros limitándonos y estancándonos. Y por lo tanto, eso nos impide que todo el tiempo estemos en este estado de estar presentes y conectados con nosotros y el universo. Porque el universo genuinamente nunca, o Dios, si es para ti, Dios, nunca va a dejar de respaldarte. O sea, es como absurdo. El universo no tiene horarios. No tiene un horario de ocho horas, veinticuatro horas, todo el tiempo de estar respaldando. Y les quiero dar algunos tips para que puedan conectar con eso. Y van a sonar unos tips muy básicos, pero ahora sí que te cae el veinte cuando te cae el veinte. Y me da risa porque hay cosas que yo escuché hace mucho tiempo. Y diez años después digo, ah, a eso se refería. Y eso es porque cada uno de nosotros tenemos un camino. Recuerden no comparar el camino, o sea, tu camino con el de alguien más. Tú vas a entender cosas diferentes, tus tomas de conciencia van a ser diferentes. Pero este capítulo en particular es para que en tu vida cotidiana, todo el tiempo estés en conexión contigo. Estés respaldado por el universo. Y recuerda que el universo siempre te está susurrando. O sea, y esa es la diferencia de cuando estás en tu cabeza y en tu mente y pensando y razonando y dudando y con miedo y con ansiedad a cuando estás en tu cuerpo. Y por eso les digo lo del sistema nervioso, porque acuérdense que tu cuerpo es el vehículo para esta realidad. Y cuando tú tienes tu sistema nervioso regulado, perdón, va a ser más fácil conectar con tu cuerpo y por lo tanto con tu ser. Bueno, el tip número uno es, ya lo he hablado últimamente, es mantener la calma y respirar. Y con el acelere del día a día, el rush, el querer hacer todo y el funcionar desde el hacer, hacer, hacer en lugar de ser. Y esto no significa que no vas a hacer nada, ¿no? Porque yo ahorita estoy haciendo un episodio para ustedes, pero lo estoy haciendo desde mi yo y desde mi energía y desde el disfrute. Porque cuando yo me meto a esta cabina y lo hago desde la obligación, la energía con la que se hace cada episodio es con una pesadez horrible y el impacto nunca va a ser el mismo. Entonces, número uno, mantener la calma y conectar contigo y puedes hacerlo respirando. Y ya saben que a mí me gusta ir a la práctica y que vayamos a hacer las pequeñas cosas como herramientas que nos llevan a eso. Respiremos nada más. Respiremos, inhalen y exhalen. Esta es respiración, suspiro. Inhalen y exhalen. Si están en el coche, háganlo. Aunque se sientan ridículos, háganlo. En el trabajo, donde sea, inhalen y exhalen. Otra vez, inhalen y exhalen. Así, es respiración, suspiro y se van a sentir mejor y van a empezar a regular su sistema nervioso. Y les quiero contar que el otro día me salí de mi casa y se me olvidó mi cartera. Y no me di cuenta hasta que ya tenía que pagar algo. Y son esas cosas que a todo mundo nos pasa. Y entonces, en otro momento, yo me hubiera ido al lugar de estrés y de angustia y de juzgarme. Ay, como no traes la cartera, siempre haces lo mismo. Y bueno, el caso es que olvidé mi cartera y yo tenía que hacer un pago muy importante. Y mi casa estaba lejos. Así que, lo primero que hice fue calmarme. Porque mi mente ya iba a empezar a, no, es que tengo prisa y no sé qué. Y me calmé. Y en eso me calmé. Y simplemente hice una pregunta en mi cabeza. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo sobrecrear esto? Y me acordé que mi aplicación de Santander podía sacar efectivo. Y sin necesidad de mi tarjeta. Entonces se me prendió el foco. Y eso es lo que pasa. Cuando tú estás conectado contigo, todo el tiempo el universo te está susurrando. Y se te prende el foco porque también es tu elección. Fue mi elección calmarme. Fue mi elección que me llegara esta toma de conciencia de agarra tu aplicación de Santander y saca efectivo. Punto. Y lo hice. Y de verdad busqué un cajero cerca. Y lo pude hacer. Y pude resolver mi situación. ¿A poco no eso es maravilloso? Pero era una tontería porque le hablé a mi novio para contarle. Y mi novio estaba como, me encanta que te hagan felices cosas tan sencillas. Pero es verdad. ¿Y saben qué es lo que me hizo feliz? No solamente eso, pero que vi mi avance ahí. Vi mi avance en cosas de la vida cotidiana. ¿Cuánto han avanzado? Díganme por favor cuánto han avanzado. Y si se ven hace seis meses, hace un año. ¿Cómo hubieran reaccionado si hubieran tenido una situación como esto? O cosas en la vida cotidiana que se te olvida algo. O pierdes tu, yo qué sé, tus llaves y te pones histérico. Y cómo se deriven las cosas a pesar de que tú no tengas las llaves. A pesar de que yo no tenía mi tarjeta de débito ahí para usarla. Cómo tú reacciones ante eso. Es lo que te permite estar en conexión con el universo. Y es lo que te permite tener claridad y sentirte respaldado por el universo. ¿A poco no es mágico? Y es que conforme tú más te conectes con el universo y estés en un estado de gratitud. Y fue una cosa que a un evento tan tonto como olvidar mi tarjeta, sacar el efectivo y pagar lo que tenía que pagar. Me hizo ser en mi cuerpo y me hizo sentir un gozo y una gratitud impresionante. Y es cuando en esas cosas de la vida cotidiana donde tú sabes que el universo te respalda desde que estás en el aeropuerto, en el banco, se te poncha una llanta. Es lo que te hace y te permite cada vez más reconocer que tú eres parte de eso. Que tú eres parte del universo y que eres el favorito, la favorita del universo. Y todos lo somos. Pero, ¿cómo conectamos con eso? Porque yo antes, esto nunca me hubiera pasado antes. Y además fue algo que yo resolví en menos de cinco minutos. Cuando tú no estás afuera, cuando tú no estás en el hacer, cuando tú no estás en el demostrar, en la queja, en lo que sea. Y estás adentro, estás viendo cómo es tu mundo interno. Y si algo te mueve de afuera y te molesta, es ver, ok, en mi mundo interno, ¿qué es esto que está presentándose? Hoy estaba haciendo unas respiraciones de breadwork, o sea, como práctica, por una certificación que estoy tomando. Y hice una respiración. Y conforme yo estaba haciendo la respiración, me empecé a enojar de algo que pasó hace un año literal. Y al principio lo iba como a descartar de mi universo, o sea, como sacarlo. Como cuando te dicen en la meditación, si piensas en algo, solo regresa. Iba a hacer eso, pero esta vez vi que no, que justo gracias a esa respiración, porque la respiración saca de los tejidos todas esas energías estangadas, yo requería ver eso. Y en esa misma respiración, o sea, esto fue algo de dos minutos, ¿eh? Y en esa misma respiración me di cuenta que esa situación con la que yo estaba enojada y las personas con las que yo estaba enojada, que ya había pasado un año y que yo ya lo había trabajado, era porque me recordaban, estas personas que me hicieron enojar, me hicieron hace un año sentir limitada, como controlada, como que me querían controlar. Eso fue lo que yo percibí, no es que eso sea. Eso es lo que Haru, en su inconsciente, percibió de ese acto. Y yo, en eso me llegó la toma de conciencia, como era mi papá cuando yo era chica. Ay, pobre mi papá, ya le están sumando los oídos, ya le debería de dar regalias. Como mi papá era el que me hacía sentir limitada. Entonces, genuinamente no estaba enojada con ellos, con este grupo de personas, estaba enojada con mi papá. Y hice una cosa ahí, un ejercicio, y liberé esa energía. Y cuando yo liberé esa energía, yo sentí un espacio impresionante. Y me hizo estar agradecida por el papá que elegí. O sea, y ahorita que estoy grabando esto, otro tema que les quiero decir, que tiene que ver con lo mismo, es que una forma en la que tú puedes estar constantemente respaldado por el universo, perdón, es estar en un estado de gratitud constante y cambiar tu perspectiva. Y antes, por ejemplo, cuando yo veía algo que mi papá, como la Haru, sentía que mi papá le había hecho X, yo me iba a victimizarme y enojarme con él. Y así un día, o sea, real, estuve un año enojada. Cuando tú estás enojado, cuando tú estás enojada, no es que esté bien o esté mal, pero te voy a decir algo. Cuando tú estás enojada o enojado, no puedes recibir los regalos del universo, ni su respaldo. Y yo sé que es difícil, porque igual aquí alguien que me esté escuchando ha vivido cosas muy, muy densas, muy... eso no, o sea, no tiene nada que ver. Pero créeme que cuando empiezas a cambiar la perspectiva, hay una pregunta con la que puedes cambiar la perspectiva. Fue, ok, ¿para qué elegí esto? ¿Para qué elegí esta situación? ¿Para qué se presentó en mi universo? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera presentado esto, o sea, en mi universo? O para que me entiendan mejor, va a ser más fácil. ¿Cuál es el regalo detrás? ¿Cuál es la bendición detrás de esto? Todo tiene bendiciones y regalos que cuando tú recibes y transformas y puedes como sobrecrear eso, se convierte en oro molido con lo que tú puedes crear lo que tú quieras. Más dinero, sabiduría, todo lo que tú quieras. O sea, y cuando tú estás en gratitud, acuérdate que tú no puedes estar enojado o en juicio o en gratitud al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál vas a elegir? ¿La gratitud o vas a estar enojado todo el día? ¿La gratitud o vas a estar quejándote, victimizándote todo el día? Y yo sé que, de verdad, esto no es para que no lo hagan. O sea, porque yo entiendo que hay situaciones en las que solo estás enojado y yo hay veces que solo estoy enojada y no me quiero desenojar y está bien. O solo estoy victimizándome y está bien y cada vez lo hago menos. Pero ese es el tema. Cuando tú reconoces que tú tienes la capacidad de elegir los beneficios que tú obtienes, es el respaldo del universo. Y sobre todo, ¿cómo ves cómo tu vida se vuelve mucho más fácil? O sea, a mí el evento del cajero me voló la cabeza porque a mí antes me pasaban o más bien inconscientemente elegía situaciones donde todo era una complicación. O sea, donde el salir de mi casa era una complicación y donde yo tenía una nube aquí arriba. Y no era el universo, era yo y mi conversación interna y mi enojo y mi victimismo y todo lo que les puedo decir por la razón que quieran. Que por sí que sin mi papá, que sin la abuela, me da igual. Entonces, ya lo que hayas vivido, ok, ya honrémoslo. Y es más, vas a decir ahorita en el tráfico, hoy honro mi historia, pero no me ato a ella. Hoy honro mi historia y no me ato a ella. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿es correcto? Y cada historia es tan peculiar y tan diferente y tan interesante que es lo que te hace ser tú. ¿Cómo sería si esa historia que tú tienes, en lugar de tener esta carga, porque cuando tú no transformas algo y lo sobrecreas y recibes las tomas de conciencia de esa situación, que son los regalos, es lo que te hace estar como dando vueltas en el mismo lugar y atándote al mismo patrón de personas y la misma situación y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que, si tú honras tu historia y la agradeces y eliges ya no atarte a ella y que ya no dependas lo que tú eres por esa historia en un sentido limitante, o sea, úsala a tu favor. En un sentido limitante, vas a empezar a conectar más con el universo y a sentir su respaldo, porque lo que no nos permite a veces sentir ese respaldo es cuando estamos en el pasado y estamos como angustiados y estamos usando nuestro pasado para vivir nuestro presente y por lo tanto nuestro futuro. Y yo sé que a todos nos pasa y es normal, pero ¿qué tal si escuchando esto eliges que nada sea una limitación? Así que otra vez repitamos, hoy elijo honrar mi historia y dejo de atarme a ella. Y bueno, la última, o bueno, no la última, pero mientras menos estemos todos, incluyéndome, reaccionando, acuérdense lo que les digo, como que hay muchas cosas que nos detonan, pues, enojo, angustia, miedo, etcétera, ¿no? Y esto puede venir de otras generaciones, puede venir de otras vidas, puede venir de ahorita, actual, del vientre materno, o sea, no importa de dónde venga, pero si tú eres consciente de qué es eso que te hace reaccionar en silencio, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Regula tu sistema nervioso y mantente más en silencio y en calma contigo, porque cuando les digo que hagan preguntas, acuérdense que a veces no es como que quiero esta respuesta y quiero la respuesta ahora. Estamos en la era de la inmediatez y simplemente haces la pregunta en silencio, puede que en ese momento, si estás genuinamente en silencio y no en tus pensamientos y no en la necesidad de tener la respuesta correcta, no sé por qué se hablan en silencio, digo en bajito, va a llegar esa toma de conciencia que tú necesitas, porque déjenme decirles algo, todos somos canales del universo, todos somos canales, todos somos, o sea, todos tenemos la capacidad de recibir información, no te tienes que dedicar a esto, o inclusive en lo que hagas, si vendes helados, eres el canal para repartir y vender esos helados desde un lugar genuino, desde un lugar donde le puedes alegrar a alguien su día, la vida, lo que tú quieras. Y el tema es si ustedes lo reconocen, porque yo he trabajado el reconocimiento un montón, pero ahora se convirtió en un deporte para mí y me convertí disciplinada en reconocerme todo el tiempo. Y reconocerme no quiere decir que reconocer es solo lo bueno, es reconocer todo lo que yo soy, sin etiquetas, bueno, malo, lo que sea, verme en todo mi esplendor, verme como soy. El otro día me di cuenta, y gracias a una clase, porque di mi clase, di esta clase de barras, y yo cuando estoy dando clases, yo soy muy, o sea, sí puedo llegar a ser dura, y soy como muy exigente cuando estoy facilitando, y eso puede ser incómodo para algunas personas, ya me suavicé un poco, pero me di cuenta que ese nivel de exigencia que yo ponía en las personas, era el nivel de exigencia que yo tenía conmigo, entonces yo no podía ser más amable, o más suavecita, porque yo era así conmigo, así de exigente, y ya lo he ido cambiando, digo, voy a seguir siendo como, no sé si la palabra es exigente, pero yo sé cuando alguien puede ir más lejos, yo voy a ser la primera en impulsarlo, impulsarla, incluyéndome a mí, pero, ¿cómo te gustaría, cómo te gustaría ser, y cómo te gustaría que el universo fuera contigo? Y cuando yo, y no es que entonces el universo sea exigente conmigo, es que si yo soy exigente conmigo, yo no puedo permitir los lugares donde, y soy exigente los 20 horas al día, yo no puedo permitir otra energía en mi universo, no la dejo entrar, no permito que el universo, aunque sea amable, aunque sea amoroso, aunque sea agradecido, lo que sea, eso no lo puedo dejar entrar en mi sistema, y en mi universo, así que, ¿cómo sería, si permitieras recibir lo que el universo tiene para ti? que igual y no es familiar para ti, porque yo te estoy hablando de mi nivel de exigencia conmigo, pero igual y a ti es el nivel de no verte como tú eres, que es cuando hablamos a reconocerte, o igual y es esto donde todo el tiempo estás en inseguridad contigo, con el mundo, de algo me va a pasar, soy una lo que sea, soy uno lo que sea, y entonces no puedes recibir ese respaldo del universo donde diga todo lo contrario, porque tú no estás permitiendo que eso entre, y ahora, un ejercicio muy bueno para esto, y lo podemos hacer ahorita, y si están manejando, pues no lo hagan, pero cierren los ojos, y simplemente, traigan aquí una energía, que esté constantemente en su espacio, y que sea una limitación a veces, porque mi nivel de exigencia en muchas cosas, es una limitación, y en unas cosas en otras, es una gran contribución, el tema es que no lo use en mi contra, pues, que es muchas veces lo que hacía, así que trae una energía que consideres, te está limitando, ya sea el control, ya sea como, como este, el miedo, el no creer en ti, lo que sea, trae esta energía a este espacio, y, bueno, estás con los ojos cerrados, y vas a ver esa energía de frente, en, o sea, dentro de ti, pues, y le vas a decir, energía de la que tú hayas puesto enfrente, ahora te puedo ver, ahora te reconozco, ahora entiendo, lo mucho que me ha servido hasta ahora, lo mucho que me ha servido, y dices la energía que es tener miedo, controlar, angustiarme, no confiar en mí, lo mucho que me ha, que me ha contribuido esto, porque igual el no confiar en ti, a veces te permite protegerte, ok, no tienes que decir exacto lo que estoy diciendo, solo es como la energía donde reconocemos esto, así que síguela viendo, y le dices, a partir de hoy, voy a elegir algo diferente para mí, a partir de hoy, ya no voy a permitir que seas una limitación, a partir de hoy, te dejo ir, y si regresas que sea para hacer una contribución, para darme conciencia, para darme inspiración, si no, no eres bienvenido, no eres bienvenida, así que gracias por esto, y a partir de hoy, elijo diferente, y elijo permitirme respaldar por el universo, sin que tú estés aquí, porque eso es lo que me impedía percibir, y sentir, y saber, y reconocer ese respaldo, gracias, tomen una respiración, inhalen, exhalen, como están, si estuvieron desconcentrados, haciendo esto, lo pueden volver a hacer, en silencio, y bueno, eso fue todo, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, y la pregunta que les gustaría, que me gustaría hacerles, es, ¿qué tanto respaldo, del universo, hoy se pueden permitir, si estuvieran, confiando, en cada uno de ustedes, gracias, por escucharme, nos vemos, en el próximo episodio, no olviden, en seguirme, a, no olviden seguirme, en, arroba, Haruhilin, y a, troop, en, arroba, troop audio, les mando, muchos besos, gracias, nos vemos pronto, universo sorpréndeme, que más es posible, y, 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 Gracias.